Este viernes llegará Drivey Empire una actualización bastante esperada por la comunidad Ya que en esta actualización llegarán dos autos nuevos que uno de ellos es bastante épico Ya que es un auto de circuito increíble Y también obviamente porque son de la marca McLaren Panas, antes de seguir con el video del día de hoy Les quería avisar que muy pronto tendremos las nuevas membresías del canal Con las cuales estarán estrenando nuevos beneficios para la comunidad Y yo sé que les gustará bastante Es muy probable que estas nuevas membresías del canal lleguen la próxima semana Así que cuando salgan estas membresías y les interesan los beneficios Obviamente les agradecería muchísimo a las personas que las compren De todas formas muchísimas gracias a todas esas personas Que se pasan a apoyar los directos y videos del canal Así que antes de seguir con esta información que les tengo de Drivey Empire Recuerden que me pueden apoyar con un gran like Suscribiéndose si no lo están Y activando la campanita para que no se pierdan ningún video de Drivey Empire Siguiendo con el tema de los nuevos autos que llegaran en la nueva actualización El primero que nos han confirmado es el McLaren 720S Spider El cual para mi es el Mazeta Z que llegará en esta actualización O pues el auto Mazeta Z que nos han confirmado hasta ahora Y el segundo y último vehículo que nos han confirmado para el día viernes Es el McLaren Artura GT4 O como se le dice con cariño McLaren Arturito de carreras pues La verdad es que este auto es un auto bastante épico A mi personalmente siempre me ha gustado el McLaren Artura Yo le digo Arturito Y además GT4 esto va a ser una locura Es muy probable de que este auto sea un limitado o auto de colección Porque por lo general esta clase de autos son de esa categoría pues Así que panas me pueden estar diciendo sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios Muchas personas comentan de que probablemente llegue el McLaren W1 O sea el sucesor del P1 en esta actualización Obviamente aún no está confirmado Pero yo creería de que es muy complicado de que llegue a salir en esta No quiero decir de que no quiero que salga Obviamente el W1 es una locura A mi sinceramente me gustó bastante Pero dudo bastante que llegue en esta actualización Panas recuerden que este día viernes en la mañana cuando caiga la nueva actualización Estaré en directo aquí en Youtube para que no se lo pierdan Ya que estaré reaccionando a esta nueva actualización con todos ustedes Y si no se lo quieren perder Recuerden que le pueden dejar un like a este video Y suscribirse con la campanita activada Para que no se pierdan ningún directo de Drivey Empire También les quería avisar aquí de una vez De que los días sábados hago directos también aquí en Youtube A veces haciendo carnits en Drivey Empire O en otros juegos de autos Así que no se lo pierdan Y pues bueno panas recuerden que yo soy Jesus Y nos vemos hasta la próxima Adiós Antes de terminar este video Y de que se me olvide Saludos especiales a los 3 miembros del canal Como Leotster Mi mejor amigo Emiliana Mi mejor amiga Y Nicolás Mi mejor amigazo Así que muchas gracias por comprar las membresías del canal Pero también recuerden Que la siguiente semana Es muy probable que salgan las nuevas Así que muy atentos Y ahora sí Adiós Pedazo de zapas